¿Buscas adrenalina? Descubre qué significa soñar que besas a alguien que no conoces. Soñar que besas a alguien que no conoces puede ser un episodio onírico, intrigante y sugestivo. En el vasto reino de la interpretación de los sueños, este escenario específico podría albergar significados diversos que se entrelazan con aspectos emocionales, deseos ocultos o anhelos subyacentes. Ahora bien, ¿qué significa soñar que besas a alguien que no conoces? En un sentido, este sueño podría ser una manifestación simbólica de la búsqueda del alma gemela o de conexiones significativas. El beso como expresión íntima podría representar el deseo innato de establecer vínculos profundos con otros, incluso aquellos que aún no han entrado en nuestro círculo de conocidos. En una invitación, explorar las relaciones y estar abierto a nuevas conexiones que pueden enriquecer nuestra vida. Por otro lado, el acto de besar a un desconocido en sueños podría estar vinculado a aspectos más intensos de nuestra psique. Este sueño podría ser un reflejo de la necesidad de reconocer y aceptar diferentes partes de nosotros mismos, aspectos desconocidos que están esperando ser descubiertos y abrazados. La falta de conocimiento sobre la identidad del interlocutor del beso también puede sugerir un deseo de aventura y misterio en la vida del soñador. Este sueño podría ser una señal para estar abierto a experiencias nuevas y emocionantes, incluso aquellas que inicialmente pueden parecer desconocidas o fuera de nuestro alcance. Es crucial considerar las emociones que acompañan al sueño. ¿El beso se siente emocionante, desconcertante o romántico? La gama de sentimientos experimentados durante el sueño puede ofrecer pistas adicionales sobre la interpretación precisa del sueño.